... Comprar alimentos nobles y hacerlo en comercios minoristas. Esa es la nueva acción promocional de Ecos... ...que esta mañana se ha sumado a la campaña... ...Aragón a alimentos nobles. El Gobierno de Aragón viene desarrollando esta campaña... ...para fomentar la recuperación social y económica de Aragón... ...con la promoción agroalimentaria. Además es un comercio multisectorial, por así decirlo... ...pero en todos ellos tenemos excelentes embajadores... ...orgullosos de promover y de promocionar... ...a los alimentos nobles de Aragón... ...y sobre todo confiamos en que sean todavía más... ...excelentes embajadores para lograr que tengamos... ...o que ocupemos el lugar que merecen los alimentos de Aragón... ...en la mente del consumidor. Esta colaboración supone el apoyo de Ecos... ...a la promoción de productos de calidad aragoneses... ...y a los pequeños comercios que apuestan por ellos. Acciones como la instalación de pantallas interactivas... ...ayudarán a la visibilización de los productos... ...e indicarán a los consumidores cómo disfrutarlos. Por parte de Ecos la verdad es que es un privilegio... ...poder estar en esta campaña tan interesante... ...que ha organizado el Gobierno de Aragón... ...primero porque nosotros tenemos más de 800 asociados... ...relacionados con el tema de la alimentación... ...y por supuesto creemos que es muy importante... ...fomentar los productos propios de nuestra región. Con los asociados que no solamente venden... ...sino que también producen... ...el ejemplo es, tenemos un montón de panaderías... ...en muchas localidades de Zaragoza... ...que hacen unas cosas maravillosas... ...que elaboran ellos mismos... ...y que tienen su propio ADN... ...y todas esas pequeñas empresas... ...que como hemos dicho que vertebran también el territorio... ...hay que darles esa visibilidad también... ...porque no solamente aparte de vender... ...ellos elaboran. Este evento que ha tenido lugar en Montal... ...ha reafirmado el compromiso de Ecos... ...con el pequeño comercio... ...y ahora también con el producto de Proximidad Aragones. Gracias. 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 Gracias.